¿Resolar una zapatilla o jugar a ser dios? Eso es de lo que te quiero hablar hoy y precisamente no tenía pensado hablarte de este tema, pero gracias a este formato en el que sin editar, grabándolo desde cualquier sitio, lo puedo lanzar y publicarlo, pues es la ventaja que tiene. Y fíjate que viene un poquitín a raíz de una conversación que he tenido con un taller de resolado. No voy a decir el nombre por respeto, tengo un muy buen trato con varios de estos talleres de resolado. Y a raíz de una conversación con este taller, pues digo, ostras, me parece muy buen tema. Ya digo, tenía pensado otra cuestión de comentarte, otros temas que tengo ahí, pero me ha parecido interesante porque creo que es algo que es curioso y creo que tiene bastante importancia y así me lo ha reconocido el propio taller que me ha dicho, ostras, pues no había pensado en esto que me estás diciendo y que ahora te voy a explicar. Bien, me ha comentado de que había un cliente que le ha mandado un Atomir 2 para bajar el drop, ¿de acuerdo? Este cliente, pues por lo que sea, con el drop 8 no se encuentra cómodo y lo ha querido bajar a 4 milímetros, ¿de acuerdo? Bien, primero yo parto de la base en que si coges un Atomir 2 y quieres bajarle el drop a 4, pues, oye, sencillamente el Atomir 2 no es para ti, o sea, quiere decir que hay ofertas en el mercado, hay muchísimos modelos. El mercado, si hoy facilita algo, es que cada corredor pueda encontrar el modelo que se le ajusta, pero prácticamente al dedillo. Los catálogos de todas las marcas son súper extensos, tenemos zapatillas más blandas, más duras, tenemos para terreno compacto, terreno suelto, incluso hay marcas que implementan horma doble ancho, es decir, que hoy es muy fácil que cada corredor, prácticamente, no te digo que como a medida, pero una zapatilla que se le ajuste a sus necesidades y a su morfología. Por tanto, si tienes que andar rebajando el drop de un Atomir, pues, sinceramente, yo es que pienso que no es para ti la zapatilla, ¿de acuerdo? Partiendo de esa base, me comentaba eso, que estaba rectificando y, bueno, me ha enseñado fotos y demás. Claro, yo pienso que es un juego un tanto peligroso, es decir, aquí ya estamos jugando, entre comillas, entiéndeme esto como una frase, digamos, fabulada, jugar a ser Dios. ¿Por qué? Muy sencillo. Y, ojo, yo se lo he dicho así de claro, esto es mi opinión, esto no es dogma ni nada parecido, es mi opinión y yo así te lo expreso. Es decir, una zapatilla, cuando se construye, se construye como un todo, ¿de acuerdo? Como un conjunto que trabaja de forma solidaria, que todos los componentes se entienden y se compenetran entre ellos con un único fin, ¿de acuerdo? Es decir, tú si a una zapatilla, con unas medidas, con las que ha sido diseñadas, han pasado una serie de test, han pasado, han hecho pruebas con sensores para ver la incidencia, cómo incide el pie, dónde carga, torsiones, ya no digo aerodinámica, que son otras zapatillas de otro tipo de gama, ya totalmente diferente, ¿no? Pero me vengo a referir que se conciben como un todo, un conjunto que trabaja, van todos a una, es como un equipo de remo, que unos no reman a destiempo y otros van por un lado y unos van por otro y el que lleva el timón está por uvas, ¿de acuerdo? O sea, están todos ahí concentrados en lo suyo. Una zapatilla funciona así. Sí que es cierto que, por ejemplo, este fin de semana pasado, he estado hablando con gente de producto de ASICS y hemos estado hablando de la MetaRan, de la ASICS, perdón, MetaRan, no, MetaSpeed Sky, las Paris Series, y me comentaban que, claro, que ellos buscan a veces las tecnologías o van encontrando tecnologías, van haciendo estudios, les van surgiendo tecnologías y van viendo dónde aplicar esas tecnologías o en qué modelos pueden encajar esas tecnologías. Partiendo de eso, de que luego, cuando encuentran dónde encajarla, sí va todo alrededor. O sea, no trabajan los equipos cada una a la suya, sino tienen muy claro la dirección a la que han de ir, el fin, dónde está el fin, cuáles son los pilares donde se sustenta esa zapatilla, o sea, lo que serían, por decirlo así, la visión, misión y valores, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde se va a enfocar esa zapatilla? ¿Hacia quién va dirigida? ¿Qué público? ¿Para qué necesidades? Por tanto, en resumen, si tú alteras medidas, estás modificando un montón de parámetros de la zapatilla. Es decir, si tú estás lijando la media suela para un drop 8, que la suela ha sido diseñada con unos ángulos del contrafuerte, para que te abracen el calcáneo de una manera, para que el pie asiente en el acunado que tiene. Si tú estás alterando esas medidas, la zapatilla va a funcionar de otra manera. O sea, ya no digo que pueden venir o no lesiones o venir o no molestias, pero que la zapatilla va a trabajar de otra forma. Por tanto, yo soy partidario de respetar esas medidas, de cómo se ha fabricado, cómo se ha hecho, y de esta manera, pues, que funcione como tiene que funcionar. Claro, y aquí tú me puedes decir, bueno, Juan, pero vamos a ver, una zapatilla al final se va desgastando. Si, por ejemplo, el taco tiene 5 milímetros con los kilómetros, se va desgastando, más o menos irregular. Por lo tanto, al final, las medidas, el drop, realmente va a cambiar. Y sí, es cierto, eso sucede. ¿Pero cómo sucede? ¿A lo largo de cuántos? ¿300, 400, 500 kilómetros? Si es así, si es de forma paulatina, el corredor se va a ir acostumbrando, el cuerpo se va adaptando porque es tan progresivo que el cuerpo se adapta. Pero no es como un cambio de drop al lijar una media suela que lo cambias de hoy para mañana. Alteras las medidas radicalmente. Es como un enchufe, un interruptor de encendido-apagado. De todos modos, al final, cuando alteras esas medidas, los apoyos también cambian. Es lo que te comentaba antes. Si tú vas desgastando la zapatilla progresivamente, el pie, más o menos, la zapatilla, vamos a decir, que tenga un efecto memoria, esté ya hecha a tu pie y más o menos vayas notando eso progresivamente. Pero cuando tú alteras las medidas que te estoy comentando, los apoyos de tu pie dentro pueden verse alterados y cambiar completamente. Y de ahí lo que te decía de posibles lesiones, molestias, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿resolar? Sí, yo estoy a favor del resolado totalmente. Siempre lo he defendido, siempre y cuando la zapatilla esté en plenitud de prestaciones, no una zapatilla cuando esté harta de kilómetros, que esté ya, pues casi para dejarla de lado, ahí no tiene a lo mejor sentido, o seguramente no tiene sentido resolar. Pero, por ejemplo, usuarios que resolan las zapatillas de nuevo, porque posiblemente estén cómodos con un modelo, pero la suela no les satisface, pues me parece buena opción. Que las cambies con ciento y pico kilómetros, porque ves que la suela no tiene el rendimiento que tú esperabas y las resolas, me parece muy buena opción. ¿De acuerdo? O sea, yo siempre estoy muy a favor del resolado y además que hay talleres que trabajan realmente bien. O sea, que es que el trabajo es muy bueno y la zapatilla, que a lo mejor no te hacía el peso, pues oye, con ese resolado sí que te puede llegar a llenar o a satisfacer realmente, ¿no? Por tanto, a favor del resolado, sí. ¿A favor de toquetear y hacer inventos? No. Ahí ya sí que yo no me metería en merengenales. Pero como digo, y le he dicho a este taller, esto es opinión personal, y sí que es cierto que sí que debe agradecer que me ha dicho, ostras, Juan, pues, porque todo esto que te estoy explicando, simplificado, se lo he explicado a él. Le he mandado un audio y todo esto, mucho más contenido, se lo he explicado. Y oye, me ha dicho, sí, Juan, pues, oye, no había pensado en eso. Pues, oye, tiene su qué. Si te lo paras a pensar, tiene su razón de ser, ¿no? Así que ahí lo dejo. Yo creo que es un tema muy interesante de reflexionar. Te lo dejo ahí. Tú piensa cuál es tu criterio, cuál es tu idea o tu opinión. Ahí lo dejo. Y quizás sea algo sobre lo que pensar un poquito y que posiblemente la próxima vez que tengas que hacer algo, pues lo acometas de otra manera o quizás pienses mejor qué hacer o qué no hacer. Y nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias. Ya digo que tenía pensado otro tema, pero, oye, gracias a esta conversación por WhatsApp con este taller, pues, mira, creo que era muy buena idea y ahí te la dejo. Lo dicho, muchísimas gracias por tu atención. Te espero en el próximo programa.